El grupo José Pedro Varela este año justamente decidió incentivar un poco la lectura y para eso pensamos en recoger libros y regalar. Hay nuevos y usados para niños y mayores. ¿Cómo hay que hacer para esto? ¿Venir solamente y llevarte el libro que vos querés? Acá, claro, la gente... Pensamos acá en Independencia porque hay tránsito. Pensábamos en una placita, pero ahí generalmente no pasa. Y bueno, por suerte han llevado cantidad de libros. Mira qué lindo. Ha sido exitoso. Lo lindo de esto es que lo puedan devolver para que otros también lo puedan disfrutar. Bueno, después lo que ellos quieran hacer con el libro, nosotros los regalamos. ¿Cómo hicieron ustedes para hacerse de los libros? Nosotros tenemos más de 100 socios. Le pedimos a los socios. También la librería donó algo. Y bueno, entonces... Entre todos se están colaborando en este día. Entre todos tenemos libros nuevos y usados. Un día especial este para los libros. Claro. Hay un día del libro. Nosotros obsequiamos un libro. Está perfecto. Felicitaciones. Bueno, por favor. Gracias a ustedes.